Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Muy buenas a todos Inicio este vídeo Porque, bueno, mucha gente sabrá Que todavía estoy en forjamiento De Destino Diamante Tengo unos ojos, estoy súper resfriado Llevo ya como un mes intentando Forjar definitivamente el clan Destino Diamante y como bien Habéis visto, o bueno, yo os informo Hice una primera selección Donde jugué Con alrededor de 60-70 personas diferentes Muchos solicitantes Para participar En el clan Destino Diamante La cuestión es que, bueno Después de esa selección No había horarios para jugar Entonces Casi nunca coincidíamos 5 de los seleccionados Y era muy difícil Coincidir uno por cada línea Entonces lo que hice Es poner horarios Y desde que puse horarios me he dado cuenta que hay La mayoría de gente He tenido que darle de baja Porque no tiene un compromiso Yo no es en plan Jugamos a esta hora y ya está No, vosotros simplemente Me decís Que disponibilidad tenéis Y yo pues El sábado O el domingo Cuelgo un vídeo Diciendo por los horarios Con el cual vais a jugar Cada uno Respetando vuestra disponibilidad Si me decís Que por ejemplo Podéis jugar el lunes a las 10 O a lo mejor de 8 de la noche a 10 Pues no voy a poner los martes ¿No? Está claro eso Entonces pues me he dado cuenta Que la gente con Con el que Vamos Poniendo horarios La gente no es comprometida Y yo pues lo que busco es eso Jugadores que tengan un compromiso Un mínimo compromiso No pido Que juegue todos los días de la semana Simplemente Yo preguntar Disponibilidad Y aunque me diga Mira puedo martes y jueves De 6 a 10 De la noche Pues yo Espero que cuando te Ponga horario El martes Y el jueves A las 8 O a las 9 de la noche Pues te presenten ¿No? Eso yo es lo que busco Y también Esta vez yo busco Líneas específicas He tenido unas cuantas bajas Y me gustaría empezar El proyecto Con el canal Para grabar Los gameplays De destino diamante A partir de la semana que viene Si es posible Así que Bueno La semana que viene Si es posible Lo intentaremos ¿No? Porque es muy difícil Encontrar A Bueno A estas líneas Y probarlas Y a ver que tal Jugamos juntos Y etc Pero sí que Necesitamos Ahora mismo Con urgencia Un ADC Escaseamos un poco En la línea de ADC También nos había falta Un top laner ¿Por qué no? También un mid De support Estamos ya Bastante bien Y eso De jungla también Me haría falta Otro jungla Me harían falta Dos ADCs Un top Una jungla Y un mid Así que espero Poder Que os interese Por supuesto Y Y lo único Que tenéis que hacer Es muy sencillo Si queréis participar En el clan Que ya te digo Tampoco es un clan Que vayamos ahí Al Schellenger Y compitamos Ahí por el trofeo mundial No Simplemente es un clan Es un club Con el cual Nos reuniremos Con un horario Respetando Vuestra disponibilidad Para subir el rango De flexibles Ya os digo No voy a pagar dinero Tampoco me dan dinero A mi por hacer esto Simplemente Quiero reunir un grupo Para subir El elo Del ranked Flexible Nada más Los que os interese Porque os aburrí Jugando solo Y todo esto Pues Los requisitos Son muy sencillos Os tenéis que suscribir A este canal Porque la serie Obviamente Va a ser con suscriptores Es una Una anécdota Que yo pongo Os tenéis que suscribir A este canal Y pues En los comentarios O en twitter O incluso Me agregáis Al lol Me ponéis La disponibilidad Que tenéis Y la línea En la que jugáis ¿De acuerdo? Entonces Cuando Nos agregamos En el lol Echaremos una partida O dos A ver que tal Nos desenvolvemos Juntos Y a ver Si podemos Podemos Incluiros En el clan Destino de diamante Y ya por fin Que ya llevo un mes Intentando forjarlo Y cerrarlo Jugar las partidas De destino de diamante Y subir El elo de ranked Porque la verdad Es que He escuchado Que si subes Tu elo De flexible Y tu elo De solo duo Los dos A oro Tienes una recompensa Extra Entonces Pues lo que les interese También subir la flex Con 5 Con prema de 5 Pues que me lo hagas saber Yo le agregale Al lol O el que me agrega a mi Me dejáis también La disponibilidad Y también Pues os suscribís Y mira Y ya está Tampoco os pido dinero Así que bueno Los interesados Ya sabéis Nos vemos Tampoco os pido dinero Y ya está Tampoco os pido dinero